Vamos a la bola de datos inútiles. Ok, bye. Que les van a servir mucho. Vamos a la bola de datos inútiles. Muchachos, échenle, Sergio. No, no, los datos son inútiles, los muchachos no somos... Bueno, quién sabe. No tanto. No tanto, no tanto. Pero estos datos son muy inútiles. Muchos rascacielos en Estados Unidos saltan del piso 12 al 14. Lo mismo... También aquí en México, ¿eh? Lo mismo pasa con la numeración de los departamentos o de las habitaciones en varios hoteles e incluso en los hospitales del mundo. No hay habitaciones con el número 13. En Francia ninguna vivienda tiene su dirección. Esta cifra, o sea, se brincan también del 12 al 13. ¿Por qué? Porque es de mala suerte. No, del 12 al 14. Digo, del 12 al 14. Es que hoy es martes, crece. Hoy es martes. Martes crece, sí. ¿Cómo es martes 13? Sí. Más lo dices, más te... Más me crece la duda del por qué lo odian este 13. Ay, te ves tan chiquito ahí, David. Mira ese de chiquito. ¿Por qué? Tú ves de la silla mucho. Como del tamaño de Sergio, te ves. Ah, es que yo no traigo un cojín. Ah, nosotros siempre... Ya me di cuenta. Ustedes tienen cojín. Te ofrecería un cojín, pero... Pero nosotros siempre nos podemos... A malinterpretaciones. Sin nuestro cojín, para que no piensen de otra manera. No, bueno, es más porque sufrimos almorranas, más que por la... Si tiene un círculo... Ya. ¿Saben qué? Otro dato inútil. Otro dato. Antes de fusionarse con United Airlines, la aerolínea Continental Airlines evitó el número 13 en toda medida posible. No tenían puerta de embarque 13 en los principales aeropuertos donde operaban, ni fila 13 en sus aviones. Otras aerolíneas o aeropuertos también lo hacen. No obstante, aseguran que esto no se debe a supersticiones, sino a una cuestión de organización. Ay, no seas payas. Sí, hay organización. ¿Qué hizo qué? Te desorganizas más. Del 12 al 14. Ajá, mejor 13 no. Ay, qué supersticioso. Oye, sí, fila 13, yo no me he fijado. No, no hay 13, güey. En nada de aeronáutica existe el 13. ¿Ni en hoteles? Ni en hoteles, ahora me estoy dando cuenta. Sí, no, de hoteles... ¿Y en moteles, me da, David? Desconozco. ¿En moteles no sabes? ¿Qué es eso? ¿No sabes lo que es? Que llegas así con tu coche... No hay, no hay, tampoco hay. Ah, sí se la borra. Me han contado que no hay. ¿Te contó David que no hay? Sí, sí. ¿No sabes qué es lo mismo? O sea, llegas en tu coche, se cierran unas... Y luego hay una puertita donde te pasan los... Yo no sé qué son, pero cuenta que es así. Así dice la gente. Yo no entiendo por qué pagarse hay parques, hermano. Pero bueno. Coincidentemente, el último comensal también en aparecer en la última cena fue Judas Iscariot, el apóstol que, lo saben, traicionó a Jesús, revelando a los miembros del Sanedrín, el lugar donde podían capturarlo, sin que los seguidores interfirieran para cuidar a Jesús. Sí, o sea, eran 12 y llegó el número 13. ¿Cómo? Pero por eso eran 12 apóstoles... No, no, eran 11 apóstoles Jesús, Judas Iscariot. Por eso, él hacía el número 13, por eso se llama La Suerte. Sí, y también cuenta la leyenda vikinga, que Loki no fue invitado, eran 12 y se aparece cuando no fue invitado y hace un caos. Entonces también es el número 13, también por eso... O sea, las fiestas que hagamos, 13 no. O sea, 12 o 14, pero 13 no. Pues la verdad es que yo ni me fijo, no es un número que a mí me signifique, pero religiosamente sí tiene su por qué, el número 13 no, y también, por supuesto, te digo que en los vikingos era Loki el número 3. Y bueno, a pesar de las creencias, hay quienes consideran el 13 como un número de suerte, eso se los estoy diciendo yo. En el reverso de los billetes de Estados Unidos, de los dólares, de un dólar, aparece una pirámide incompleta de 13 escalones y el águila heráldica sostiene una rama de olivo con 13 hojas y 13 frutos y 13 flechas. Asimismo, la bandera de Estados Unidos tiene 13 franjas horizontales, así que... Y no les ha ido así que digas muy mal, ¿no? Muy mal, así que tú digas que es que mala suerte. ¡Ah! Será potencia mundial, ¿verdad? No, es que a mí el 13, fíjate que a mí sí me gusta. ¿Sí? Sí. A mí también y los gatos negros cuando se cruzan y pasar abajo de una escalera. A mí el 13 sí me gusta. A mí lo único que sí no paso abajo de una escalera, nada más porque me da miedo que me caiga algo. Por precaución. Pero no por superstición. ¿Sabes también qué? Pasar la sal. O sea, si me pides el salero, no te la doy la mano. Yo también, pero no sé por qué la hago por inercia, yo también lo dejo en la mesa. Yo no soy supersticioso porque es de mala suerte. Sí, exacto, bola. Muy bien tú, muy bien tú. Muy bien. También igual se le da así como... Ni creas que te vamos a invitar a nuestro stand-up. Sí. Yo sé que estás haciendo méritos, pero... Pero no. Los chistes son todavía más malos. Sí. Pues a ver qué nombre le ponen. La bola gamer, le vamos a poner. La bola gamer.